Juegos gratis Vamos con todo Positivos Jarrones Repite Oh, uno más Yes Oh my God Están mirando esto No Mira lo que me salió Ok mis arriesgados Vamos a jugar esta máquina Que se llama Caribbean Gold Y es de las de Dollar Storm Vamos a jugar una denominación De un dólar a cuestas de Diez dólares Vamos, necesitamos Seis de esas monedas de oro O tres De De las banderitas Tres de estas Las banderas de la muerte Uh, ellos son los Wiles Catorce dólares Vamos banderitas Uy, ahí no faltó Una bandera Vamos banderitas Vamos Oh, y faltó una Bandera Se quedó ahí arriba Raúl les está enseñando A Dos más Yes Nos abrió juego Arriesgados Uh Raúl está enseñando A jugar A mi cuñada Y a su hermano Que nos están visitando Del Ecuador Y le ha abierto juego Vamos Vamos Que dicen Necesitamos el mini Masivo Miren esos Miren esos Este Bonuses Cuánto Guau La cerró Bien Estoy jugando Estoy jugando Con mi hermano Y mi cuñada Que se me visitan De Ecuador Guau Bueno Seventa y cuatro Bien Bien Que buena jugada Buena jugada Vamos Necesitamos Vamos por ese Vamos por ese Miner O el mini Masivo Bien Cada vez que les tira Una moneda de oro Se resetean A tres Tres más Vamos Necesitamos esas Mini 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 Pero igual Son buenas Monedas Doscientos treinta Dólares Acaba de ganar Como ciento ochenta y siete Dólares Guau Doscientos treinta Dólares Bien Dos más Wilds 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 Estamos Tres O más De Seis Wilds Seis Six coins O Three Hoy Comencé a gritar Los arriesgados Como locos Porque paseo Ahí Seguridad Debe juego Bien Benito Bien Oh my god Seguridad me va a botar De aquí Le abierto juego A mi cuñada De nuevo Vamos juegos gratis Vamos juegos gratis Estamos aquí en Hard Rock Casino en Atlantic City Y acá siempre tiene música en vivo Al lado del bar Tiene música en vivo Espero que YouTube no me vaya a dar un copyright Vamos Una más Uy Cerquita Uy Esa moneda masiva De doscientos dólares Vamos Juegos Gratis Vamos 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 60 dólares Wow Pasó tan rápido Pero wow Cuánto valía esa moneda No sé si era una de doscientos O de dos mil O bien muy rápido Vamos Uy Se quedó arriba La última Voy a hacer Cinco de esos rápidos y pudriosos Uno Dos Tres Cuatro Cinco No quiere rápido Esa última se me pasó No quise No quise hacerlo Vamos Flex Ay faltó una Traté de pararte aquí porque seguridad lo tengo ahí justo al frente mío Ahí Dos más Dos más Uy Faltó una Oh no te me duermas máquina Vamos Despierta Despierta Alerta Escucha la música Uy Ese era Cien dólares Ah no Vamos Con todo Positivos arriesgados Positivos Ya yo me pongo media nerviosa cuando ya voy bajando Cuando me quedan mis últimos cien dólares Jajaja Yo me dijeron Ay no No Pero es que tienen los quebrantes Los quebrantes Tienen 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 los quebrantes ¡Uno más! Ay ese era Ese era Uno o dos más Ay no Me hizo sufrir hasta el último No ¿Qué dicen arriesgados? Oh no Más 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 Me Hélène Más Más agua 3 jarros para los juegos gratis wow miren esa cantidad masiva o 6 de esas bolas de fuego vamos jarritos ay no no quise pararlo solo hemos metido 300 dolares y estamos haciendo puestas de 10 dolares estamos buscando los 3 jarros rojos para los juegos gratis y estamos en busca de ese maker que esta en 1000 dolares en su tope yes nos abrió juego vamos full screen toda la pantalla queremos toda la pantalla de la misma figurita oh dos mas uno mas ay tan cerca oh los fireballs esto es lo unico aqui o que nos repita los 3 jarrones dos mas ah no que maluca no no me voy a venir a pagar 20 dolares ultimo giro dale fireball oh no pésima la máquina redeem yourself esta es la máquina de Dragon Link vamos vamos mojarrones 6 6 6 vamos 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 estamos las bolas de fuego Urgente, bolas de fuego Dos más Dos más o un jarrón Ahí nos salió el mini ¿Cuánto vale el mini? Masivo, ese mini es masivo Arriesgado, $250 ¡Wow! ¡Qué bien! Necesitamos otro mini de esos Necesitamos un mini más Bien, $40 Dale, lo que sea Lo que sea Último intento ¿Cuánto suma eso? Ahí viene el mini ¡Wow! Ok, nos recuperamos arriesgados No mal Bien, $400 Con ganancias Con ganancias Bien Ahora sí estamos arriba ¡Wow! ¡Ay! Paré de respirar porque es el major Eso es lo que estamos buscando ¡Uy! Esos puros son los wilds $30 ¡Vamos, parroncitos! ¡YES! 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 Juegos gratis ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Positivos! Parrones Repite ¡Uno más! ¡YES! ¡Oh, my God! Están mirando esto ¡Mira lo que me salió! ¡Bien! Estamos, mira Masivo arriesgados Una bola de $200 Entramos con $300 Estamos arriba Estamos arriba arriesgados Necesitamos un mini Ya vieron el mini Que son masivos aquí Mini, 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 mini Fine Anything ¡Ay, no! Pero igual Estoy contenta con estas cantidades ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Infinitivamente! Estamos arriba ¡Bien! ¡Wow! No me esperaba ¡Oh! ¡No había visto este de $150 ¡Uh! ¡500 dólares! ¡Wow! ¡Ay, qué pena Que no puedo escuchar No tiene mucho volumen Esta máquina Sí, creo que está Más ¿Y está que acá es tuyo Está el volumen? ¡No! ¿Está apagado? ¿Lo escuchas? No sabía que estaba atrás No, está apagado No hay como poner El volumen atrás ¡No! Esta máquina Arriesgados Es tipo Tipo así como 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 que estoy en un carro Como que estoy en un carro ¡Oh, espera, espera! ¡No! ¡No! No, no hay como Volumen C Yeah Eso no hay más Eso es bien ¡Alright! ¡520 dólares! ¡Bien! ¡Uh! ¡Wow! Me había olvidado Que estamos en juegos gratis Arriesgados ¡Woo! ¡Repetición! ¡Jarrones! Eso siempre me pasa Cuando me emociono Aún no resta ¡Vamos! ¡Fullscreen! ¡Ay! Nos faltan dos juegos más ¡Uno más! ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yes! ¡Claro! Porque tenemos Estoy en los juegos gratis ¡Eso era esto! ¡Bien! ¡Bien! Yo no ¡Ya! No sé No sé Si es que Voy a tener Que ponerle música Encima de esto Porque No se escucha mucho La máquina Y aquí en Hard Rock Tienen la música Bien, bien alta Y después YouTube Me da un copyright Por utilizar música Que no estoy autorizada Que no tengo licencia Para utilizar Bien ¡40 dólares! Necesitamos El mini Mini Dale Tú puedes Mini Anything Aunque dice Masivo del Miner Ok, ok, ok Tranquilos Ahí hay uno de 100 Wow Masivo este Bonos Masivo 250 dólares Más ¡Woo! Aquí va Aquí va Otro 250 ¡Yes! Ya vamos 640 dólares ¡Bien! ¡Wow! 800 Último juego Vamos Repite Repite ¡Uy! Dios sí Se pasó El jarrón Porque yo sí Lo vi 800 dólares Pago ese bono ¡Wow! Maquinita Con todo Maquinita Con todo Dale 6 más 6 más 3 más Esos progresivos Ese Major Cada vez que yo lo veo Que está en su tope Es una cosa Como que yo les Yo les tengo que jugar Aunque sea 100 dólares Pero yo le meto Vamos ¡Gura! Dale Como diría nuestro arriesgado León es DJ No te me duermas Maquina No te me duermas Con todo Despierta Dale Jarroncitos Una más ¡Uy! Ahí está Hazme salgo Le devolvió la apuesta Le cambio la apuesta $12.50 $12.50 $10 Let's go Let's go Free gates ¡Uy! Se quedó arriba En el último No No puede ser Dale Yo me voy con esos $1,000 Bueno Una apuesta de $5 Ya Me voy con esos $1,000 Ya que le metimos $300 a esta máquina And I'm happy with that Voy a probar suerte en otra máquina Un saludo para nuestro arriesgado Octavio Silva Que ganó un masivo jackpot De $16,000 ¡Felicidades arriesgados! Espera Vale Me gané $16,000 Está jugando $3 Muchas gracias por ver nuestros videos Por favor no olviden de like y suscribirse a nuestro canal Mis arriesgados Si les gustó este video Y no estás suscrito a nuestro canal Consideren hacerlo Regálenos un like Comente Comparta Y que la suerte los acompañe Siempre Recuerden mis arriesgados Que el casino es solo una diversión Sí es Chao Y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento Comenta y gana Y el premio es para Gaming Mania Contáctanos para reclamar tu premio ¡Felicidades arriesgados! ¡Woohoo!